Luego de 8 años dirigiendo al país más grande de Latinoamérica y el quinto más poblado del mundo, Luis Inacio Lula da Silva cierra su ciclo como presidente, logrando el índice de popularidad y aceptación más alto de ese país, un contundente 87%. Uno de los hechos destacados de Lula es que no aceptó las propuestas de su propio partido, el Partido de los Trabajadores, de continuar con las políticas de su predecesor, Fernando Enrique Cardoso, decisión que le valió para estabilizar la economía brasileña, con un crecimiento promedio de 4.1% anual, pagar la totalidad de la deuda con el Fondo Monetario Internacional y la reducción de la tasa de desempleo, que se ubicó en 5.7% en noviembre. Al asumir la presidencia en 2002, Lula se enfocó en erradicar la desigualdad orientado siempre al campo social. Gracias al plan de subsidio estatal Bolsa Familia, se logró entregar una pensión cercana a los 80 dólares por hogar, logrando que unos 29 millones de brasileños salieran de la pobreza, lo que ubicó al 51% de la población en la clase media. Con planes como este, analistas económicos aseguran que Brasil podría erradicar completamente la pobreza para el 2016. También se buscó la consolidación del país como un importante exportador de petróleo. Con la venta de las acciones de Petrobras en la bolsa, se logró recaudar 70 mil millones de dólares, con lo que se financió el mayor plan de exploración del mundo por 224 mil millones de dólares. La política exterior fue uno de los puntos más positivos de su gestión. Lula fue uno de los principales promotores de la ONU Sur, se consolidó como el vocero del continente en escenarios como el Grupo de los 20, además de apoyar la reestructuración del Consejo de Seguridad de la ONU.